Hola, ¿te cuento un cuento? Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a gran velocidad en su flamante automóvil eléctrico. Al llegar a un cruce, redujo su velocidad por precaución, por si cruzaba corriendo algún chiquillo sin mirar. De repente sintió un estruendoso golpe en la puerta del vehículo. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, la carrocería y el vidrio de la puerta de su lujoso auto. Giró en sentido contrario para dirigirse a donde vio salir el ladrillo que acababa de afectar a su precioso automóvil. Llegó hasta un niño, lo agarró por los brazos y lo empujó hacia la pared de un edificio y le gritó a toda voz. —¿Pero qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y muy enfurecido continuó recriminándole al chiquillo. —Es un auto nuevo y ese ladrillo que lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso? —Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sabía qué hacer —suplicó el chiquillo. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba muy cerca del autoestacionado. —Es mi hermano —le dijo. Se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y yo no puedo levantarlo. —Soyosando el chiquillo le preguntó al ejecutivo. ¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarla en su silla? —Se ha golpeado. Está en tierra y pesa mucho para mí solito. Es que soy pequeño. —Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó saliva. Caminó hacia el joven, lo levantó del suelo, lo sentó en su silla nuevamente sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco los cortes y la suciedad sobre las heridas del hermano de aquel chiquillo tan especial. Luego de verificar que se encontraba bien, miró al chiquillo, le dio las gracias con una sonrisa que no tenía posibilidad de describir nadie. —¡Dios le bendiga, señor! ¡Muchas gracias! —le dijo. El hombre vio cómo se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casita. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto. Sigue manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que preste atención. Escucha el susurro. —¿O prefieres el ladrillazo? —¡Seamos muy felices siempre! —¡Muchas gracias! 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 —¡Muchas gracias!